Jamás pensé que esto dolería Estar sin ti, ¿cómo estaría? Te extrañaré demasiado, mi corazón lo dejaste todo anestesiado Con tanto dolor, lágrimas que brotan de mis ojos No sé si las merezcas, te pido un favor Vete y no vuelvas, no quiero verte Me dañaste, mejor lárgate Tú me abandonaste y me lastimaste Conmigo jugaste y me traicionaste Una vida juntos decíamos tener Ahora que no estás, me tocó perder Jamás pensé que me traicionarías Siempre yo te amé Y con esto me pagarías No me vuelvas a buscar Porque yo del corazón Te voy a sacar Jamás pensé que me traicionarías Siempre yo te amé Y con esto me pagarías No me vuelvas a buscar Porque yo del corazón Te voy a sacar Lejos estamos mejor Porque ese dolor Que me causaste Tú me dañaste Desaparece de mi vida Ya no quiero verte La neta dejé de ser fuerte Cuando la vida yo te da Esto ya no es amor Ahora es un odio Mi vida es un error Porque tú fuiste mi todo Tú no valoraste El amor que sentía por ti Mejor lárgate Y no vuelvas a buscarme Perdona pero es la verdad Mejor vete ya No quiero verte más Ojalá sepas valorar Nadie sabe las cosas Hasta que lo ve perdido Dices que me amas Pero ya está todo decidido Jamás pensé que me traicionarías Siempre yo te amé Y con esto me pagarías No me vuelvas a buscar Porque yo del corazón Te voy a sacar Jamás pensé que me traicionarías Siempre yo te amé Y con esto me pagarías No me vuelvas a buscar Porque yo del corazón Te voy a sacar Pues ahora me tocó perder Me lastimaste Pero como dice el dicho Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Te voy a extrañar Pero es mejor decir adiós Es la Eli Gómez 2016 221 Records Música 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 Gracias.